Intervienen 5,5 toneladas de cocaína en Valencia, el mayor alijo en cuatro años. Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha logrado intervenir en el puerto de Valencia 5.592 kilos de cocaína camuflada en un contenedor que transportaba fruta procedente de Sudamérica. Se trata de la mayor apresión de cocaína en España de los últimos cuatro años y la más importante en el puerto de Valencia desde que existen registros, según informa el Ministerio de Hacienda. El valor en el mercado de la cocaína incautada ascendería a los 340 millones de euros. Por el momento no ha habido detenidos, pero está previsto que los haya, aunque no se ha facilitado más información, ya que la operación sigue abierta y se continúa investigando.